La Paz La Paz Gracias, gracias, gracias Aquí estamos Ánimo mi gente Enrique Mendoza Aquí estamos otra vez de nuevo Seguimos en la lucha María Rodríguez Bendiciones, saludos, buenas noches Saludos Bendiciones, vamos a esperar Hoy es un día viernes Por cierto, espero que estén bien Por ahí, donde se encuentren Bendiciones Saludos, saludos Compartan la transmisión Vamos a conectarlos un rato Maite Mi hermana, bendiciones Maite Guadalupe, bendiciones Saludos Ánimo mi gente Ánimo, ánimo Saludos a mi hermana Casandra Julio César Morales Bendiciones Saludos Bendiciones De marimbas, bailes y sores Se conforman nuestras tradiciones Y con el sabor de mi tierra Revienta esta Fiesta Pironera Ánimo, ánimo Mi gente Hoy es día viernes Esperemos que estemos bien Todos Yo sé que están cansados Mi hermano Saludos a mi hermana Doris González Bendiciones Bendiciones Mi hermana Carlita Bendiciones Andreita Lanusa Bendiciones Mi hermana Saludos Bendiciones a todos Aquí estamos Aquí estamos Cansados Pero siempre de pie En pie de lucha Ánimo Mi gente Gracias Mi hermana Gracias Bendiciones Mi hermana Guerreras Ni un paso atrás Mi hermana Carmencita Serrano Bendiciones Saludos Sergio Silva Bendiciones Saludos Ingrid Rugama Bendiciones Saludos 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 a todos los que se están conectando Bendiciones Mario Mi hermano Bendiciones Saludos a todos los que se están conectando A la transmisión Compartamos la transmisión Para que estemos siempre conectados Animando Sacando ideas Sacando ideas Como va a sacar el régimen Sergio Silva Mi hermano Saludos Bendiciones Compartan la transmisión Hoy es un día Viernes Mañana un día sábado Algunos no trabajan mañana Pero Sin embargo pues Hay que continuar Hay que continuar Algunos amanecen dormidos mañana Algunos trabajan de Cinco días Algo otros hasta los sábados Así hermano Que Hay que continuar Hay que animar la lucha No hay que demoralizarse No tenemos por qué Así que compartan la transmisión Tito Nica Vandálico Mi hermano Saludos 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 Aquí estamos Oigan que bonito Oigan Que linda nuestra música Caramba Caramba Decía mi abuelita Bendiciones Mi hermano Wiley Rod Saludos Mi hermanito Como estamos Wiley Que bárbaro Wiley ha sido uno de los Yo no sé Desde cuando empecé a ver A Wiley conectado En las transmisiones Yo creo que vamos Para un año y medio ¿Verdad Wiley? Marco Oroz También Otro guerrero Guerrero Todos los que están conectados Son gente guerrera Hay que compartir La transmisión Que es muy importante Yo creo que nos vamos A turnar Porque Los otros hermanos También se cansan También Pero ahí vamos Turnando Es una lucha De todos los días De todas las horas De todos los minutos Para liberar Nicaragua Bueno Ni sé cómo puse la música Pero que está buena Saludos 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 hermanos Bendiciones Estoy con el teléfono Gema Te puedo invitar Pero estoy con el teléfono No estoy con la computadora Le hubiéramos hecho La prueba hoy Y me tienes que enseñar Cómo es por la computadora Yo he hecho con la computadora Pero transmisiones Directa Pero podemos invitarla No hay problema Para que anime a nuestra gente Saludos Bendiciones Vamos a hacer la prueba Ahorita Como me encanta la música Saludos mi hermano Iluminate Saludos mi hermano Bendiciones A mi hermano Bendiciones Milton Pérez Saludos mi hermano Oiga qué bonito Se compuso la fiesta Se compuso esta cosa Oiga qué bárbaro Cuando estemos en Nicaragua Ya se imaginan ustedes Hay que echarle ganas Por eso Porque libremos Nicaragua Así que saludos 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 mi hermano Que suenan los caites Y las palmas Octubre 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 Vamos a estar en la marcha De los mil Saludos Por ahí Por ahí Por ahí Me dio una carita Conocida Anita Silva Bendiciones Saludos a las mujeres Independientes Guerreras Estas mujeres Qué bárbaro Oiga Anita Anita Silva Mira A ti que te gusta La guitarra Así que ánimo Ánimo mi gente Ánimo mi pueblo No hay que demoralizarse Estamos Hemos aprendido Mucho de esta lucha Ahí vamos Estamos aprendiendo Ahí vamos Ahí vamos Queriendo Controlarlos Todos ahí Poco a poco No es fácil Pero ahí vamos Gracias Enrique Gracias Bendiciones Y Anita Silva Porque es una guerrera Que dice que no le rebaja Que Ortega Le vamos a mandar un misil Desde acá Es la misión Es la misión Que bonito Estar en paz Que bonito Estar en una lucha Tan hermosa Como la que tenemos Ahorita con Nicaragua Es muy Muy importante Dice Terrabona Que quiere Ah saludo a mi hermano El conejito El conejito me mandó Saludes Allá Uno que está En la cárcel El conejo Me mandó saludes Gracias conejito Por si logras Ver esta transmisión Por ahí Ojalá A Jerry Blanco Mi hermano Bendiciones Esperemos que esté mejor Mi hermano Jerry Blanco Un guerrero También Que esté en esta lucha Excelente Esperemos que ya esté mejor Mi hermano Que Dios te bendiga Y que te des Mucha salud Y que sigamos adelante Para que estemos Todos unidos En todo momento Animando la lucha Animando Eric Nicoya No me representan Dice Vamos a tener que ponerla Más adelante Pero ahorita Vamos a hablar De un tema muy importante Oiga Yo me acuerdo Cuando estaba en la escuela Y jugábamos La gallina ciega ¿Quién no No hizo la gallina ciega En la escuela? ¿Quién no jugaba ¿Quién no jugaba Trompo en la escuela? Acuérdense Gracias Gracias Mi hermana Anita Saludos No hay que ponerle mente Todo eso Que están hablando De la marcha de los mil Pero miren Que bonita la música Definitivamente Da mucho entusiasmo Da mucha Se puso bueno Esta cosa ya Así que Gracias a todos Los que están conectando Yuri Astorga Bendiciones Saludos Compartan la transmisión Necesitamos Este Hablar Sobre cosas importantes Me la están pidiendo Vamos a buscarla Después me la pueden mandar ¿Verdad? Para que sigamos conectados 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 Ok Vamos a ver Si tenemos otra música Sabían una cosa Que cuando Cuando Mi acuerdo de eso Me da mucho sentimiento Porque Nosotros no deberíamos Haber permitido Que hubiera un diálogo En Nicaragua Porque nos tiene jodido eso ¿Verdad? El oxígeno De los primeros 90 días Déjenme bajarle Déjenme bajarle Para poder Hablar Del tema Importante Gracias Gema Gema Está También De la radio La tranquera También Hay mucha gente Que va a estar Uniéndose A la A la marcha Gracias a Dios Saludos A BM Araica Bendiciones Esteban Chavarría ¿Cómo estás hermano? Saludos Saludos Bendiciones Gracias Gracias Anita Este Hermanos Yo les voy a decir Una cosa Yo He venido He venido Maquinando Pues en la mente Hablándoselo humildemente ¿Verdad? Como hablo yo ¿Verdad? Ustedes ya me conocen Me gusta hablar Con humildad Con sinceridad Con claridad A como nos gusta A nosotros Nicaragüenses Con arroz y gallo pinto ¿Verdad? Y con tortillitas Comiendo en la mano No hay ningún problema Yo Yo Realmente le pido Al pueblo de Nicaragua A todos los hermanos En la lucha Les pido humildad Comprensión Y ese es uno De los puntos Que debemos tener Por favor Humildad Escuchemos a los demás Escuchemos las opiniones De todo mundo Para que podamos Construir Un solo objetivo Yo creo De que si nosotros Logramos Logramos eliminar Todas esas cositas Que nos han venido Dividiendo En la lucha Y logramos Enfocarnos En una misma ruta ¿Verdad? Vamos a lograr El éxito El éxito De derrotar Al régimen Es muy importante Depositar Como lo hablamos Casi todos los días Saludos Edwin William Bendiciones Flor Baptista Mi hermana Bendiciones Saludos Muy buenas noches A todos Y es algo Que yo le he venido Pidiendo a Dios De todo corazón Se lo digo Sinceramente Yo hice una promesa Cuando estuve Del coronavirus Que casi me llevó La chingada Porque casi Ya me estaba Petateando Yo dije Dios mío Que puedo hacer Por mi patria Y nada más Que orar 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 De corazón De corazón Y decir Dios Voy a hacer un pacto Contigo Voy a orar Todos los días De mi vida Y que no se me olvide Que se me olvide Comer Pero menos Orar Antes de De irme a acostar Todos los días Orar Pero también Le he pedido a Dios De que a todos Nos dé la sabiduría Para poder Entendernos Y ponernos de acuerdo Porque no Con la diversidad De ideas Podemos hacer algo muy bueno Pero con una diversidad de ideas Saludos a Cherling Huete Bendiciones Una diversidad Bajo un mismo objetivo Sobre la misma ruta Que realmente Los hermanos nicaragüenses En el 2018 Gritaron ¿Cuál es la ruta? ¿Verdad? Eso es algo que nos ha dejado Un decálogo A nosotros nicaragüenses Muy importante Y ahorita Yo Les digo Por favor Hermanos nicaragüenses Depositemos Cualquier Situación personal Y unámonos Que esta situación en Nicaragua Está grave Y se lo digo así Si nosotros No nos unimos Ni Podríamos hacer Ni una Ganar Una guerra cívica Ni tampoco Una guerra De otra manera Que ustedes ya lo saben Entonces Si nosotros Nos unimos Todo el pueblo Nicaragua Todo el pueblo Nicaragua Si nosotros nos unimos Vamos a lograr Vamos a lograr Nosotros Romper Cualquier barrera Destruir A la dictadura Vamos a lograr Desbaratar Las bases Del régimen Vamos a descontrolarlo Si esto Si esto que no Hemos tenido Una verdadera unidad Yo sé que el pueblo Está unido Las cúpulas De las organizaciones Nunca se han querido unir Nunca se han ponido De acuerdo Y con eso Nos llevan En los zapatos A todos nosotros Nicaragüenses Con eso Están haciendo un daño Al pueblo De Nicaragua A los secuestrados Políticos A los exiliados A las madres A todos los nicaragüenses En general Y vamos a hablar De las cúpulas No entienden Son tercos Son tercos Creen que solo ellos Tienen la razón Nunca han hecho Un comunicado Ante el pueblo De Nicaragua Y hacer una propuesta Positiva Donde el pueblo Nicaragua Se sienta feliz Nunca la han hecho Porque no son humildes Porque no han aterrizado Porque creen Que ir Se a elecciones Con Daniel Ortega Es la solución Para el país Pero lo que están haciendo Es dejando a Ortega En el poder Con la mayoría De poderes Del estado No En el momento Que toman Decisiones Aberradas Pensando por la ambición Del dinero Por la prepotencia Por la ignorancia Al mismo tiempo Creyendo Que los criminales Orteguistas Y comunistas Van A cambiar Ya se hizo Ese intento Ya le dieron Un intento A Daniel Ortega Cuando estaba En el piso Y el mismo pueblo Lo puso Por darle oportunidad Y hoy ha matado Miles y miles De nicaragüenses Ya Desaparecidos Exiliados Decapitados Humillados Asediados Presos Encarcelados Expulsados Gente Que perdieron Todo Gente Que no va a recuperar Ni la mentalidad Nicaragua Tiene que llegar A un momento De 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 Hacer programas De psicología Para los jóvenes Los jóvenes Se les interrumpió Su mente Con esta dictadura Hay que hacer Un trabajo Completamente Profundo Para que Nicaragua Pueda caer En sí De nuevo Para que Pueda encajar Cuando nosotros Unidos Liberemos Nicaragua ¿Por qué No quieren Entender Cuál Parte No quieren Entender Estas cúpulas De grupos No tengo Nada en lo contra En lo personal Con ustedes Señores que han Tenido la oportunidad De tener al frente Al departamento De estado Que han tenido La oportunidad De hacer Cosas buenas Por Nicaragua Y no lo hicieron En el momento Que el pueblo Lo necesitaba Hoy Los nicaragüenses Se sienten Completamente Resentidos Con todos Estos grupos UNAP Alianza cívica Coalición Nadie quiere saber Nada de ellos Ellos dicen Que sí Pero la verdad En la práctica No es así El pueblo Quiere justicia Libertad Y democracia El pueblo De Nicaragua Quiere un cambio Definitivo Quiere gente Nueva En Nicaragua Para liderarlo El pueblo Quiere Que Daniel Ortega Pague Por los crímenes De la deshumanidad Que el régimen Todo en su totalidad Incluyendo Arnoldismo Incluyendo grupos MRS Incluyendo Toda esa banda De criminales Que toda la vida Han vivido Del erario público No podemos Dejar Esta lucha Sin terminar Tenemos que terminar De una vez Por todas Bendiciones Mi hermano Yolanque Bendiciones Tenemos que aprender Poder a entender De que nuestra lucha Es tan importante Para las futuras generaciones Y que solo esta Es la oportunidad Que tenemos Si nosotros No logramos Esta oportunidad Tan importante Hermanos Nicaragüenses Se nos va a ser Más difícil Después El comunismo El comunismo No duerme Y mientras Ellos no duermen Y se están Organizando Silenciosamente Nosotros Estamos peleándonos Entre nosotros Tenemos que terminar Con esa mala idea Que tenemos En la cabeza Que yo quiero Un puesto Que yo no quiero Estar con el otro Señores Este no es momento De pensar En puestos públicos Este no es momento De pensar En ambición De poder Traen la misma Doctrina Que el régimen Porque no nos unimos Todos Y todos Nos vamos a Washington A levantar La voz Porque no unirse ¿Cuál es el problema? No hay más Nicaragua Solo hay uno Quiero que entiendan Por favor esto A todas estas cúpulas Que dicen ser políticos Y politiqueros Que han vivido De la política Toda la vida Que han nacido Se han criado La gente Los ha visto Por uno Y otro Año más Y décadas En el poder Eso no es justo Para Nicaragua Tenemos que lograr Un cambio Tenemos que unirnos Si nos unimos Todos Lo vamos a lograr Claro que sí Vamos a lograr El éxito La unión Hace la fuerza Unidos Unidad Sin complicidad Unidad Para derrocar Al régimen Eso es lo que queremos Esto hubiera sido Más fácil Si todo el pueblo Se hubiera unido Conjunto Como lo hizo Bolivia A como lo han hecho A como lo han hecho Otros países Que han derrocado Tiranías En nuestro país Casi el 80% De los nicaragüenses Está en contra De Daniel Ortega Y su régimen Y su cúpula ¿Por qué todo ese 80% De la ciudadanía Nicaragüense No nos unimos Para decir Lo vamos a derrocar Esa es nuestra misión Y ya después Lo que tengan capacidad Lo que tengan Les guste La política Puedes quedarte En la política No te preocupes Vamos a necesitar Políticos Vamos a necesitar Gente inteligente Vamos a necesitar Gente limpia No queremos Gente manchada Queremos un cambio Real Queremos un cambio Donde nos sintamos Limpios De todas esas Cúpulas corruptas Que han venido Dañando nuestra soberanía Y eso incluye No solo a la familia De Ortega No solo a su cúpula De Sandinista No solo a su cúpula De MRS También incluye A la cúpula Arnoldista Que toda la vida También han estado Si vamos a limpiar El país Limpiémoslo todo De una vez ¿Cuál es el problema? Esa es nuestra misión Nosotros estamos En una lucha Completamente difícil No es fácil Es muy delicada Algunos hermanos Creían Y se han retirado De la lucha Porque creían Que esta cosa Era suave Aquí no hay Nada de suave Hay momentos Que te estresas Hay momentos Que te desespera Al ver asesinatos Al ver Decapitaciones Al ver Violaciones A los derechos humanos En nuestro país Donde no hay Respeto a la vida Donde los Los piricuacos Matan a la gente Sin 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 pensarlo Y luego son Condecorados Por la dictadura Criminal Es tiempo A estas alturas Ya dos Más y dos Años y medio Cases de lucha De que reaccionemos Hermanos Nicaragüenses Reflexionemos Que si nosotros No nos unimos En un mismo objetivo Le estamos haciendo Un daño A los que sufren Hoy en Nicaragua Depositemos Cualquier Cualquier interés Personal Por lo menos Por ahora Por un momento Y en algún momento Todos los que tengan La capacidad Para ser líderes Y están en esta Nueva historia Podrán estar En algún puesto Público En Nicaragua Podrán ser Diputados Magistrados Presidentes Vicepresidentes La situación De Nicaragua No es elegirse Como algunas personas Ya se están Identificando Los presidentes De Nicaragua Sin que nadie Los haya elegido Tenemos que ser Claros Y a lo mejor En algunos hermanos No les gusta Cuando nosotros Les hablamos Con la verdad Tenemos que ser Honestos Si queremos sacar Al régimen Si eres un Un opositor En contra del Comunismo Socialismo Y todo el Narcoterrorismo De nuestro país Nicaragua Dirigido por Daniel Ortega Y toda su cúpula Tenemos que empezar A cambiar Nosotros Y que los corruptos Que han estado En todos estos años En el país Dominándolo Y haciendo lo que quieren Con nuestra Con nuestra Querida patria Ya es tiempo De terminar Con eso Y que en Nicaragua Hay un cambio Que brille La bandera azul Y blanco Y que todos Unidos Disfrutemos De la liberación De Nicaragua A como les digo Hermanos Nicaragüenses A veces Nosotros A veces Muchos hermanos De los que estamos En esta lucha Nos hemos agarrado De Dios Para poder Intruir Intruirnos Para rectificar Nuestros errores No somos perfectos Nosotros somos Estamos llenos De errores Pero para eso Estamos en esta lucha Para que nosotros Mimos nos rectifiquemos Internamente Y no denigremos A nadie Por las redes sociales Eso no es clase Eso no es calidad Si nosotros Queremos Cambiar el país Tenemos que empezar A cambiarnos Nosotros Y educarnos Para poder Llevar A Nicaragua Un verdadero cambio En todos los aspectos No podemos Querer educar A una ciudadanía No podemos Llevar Al país A un cambio Si nosotros Los que estamos Luchando Para liberar Nicaragua No cambiamos Tenemos que hacer El cambio En casa Y después Hacer el cambio En la nación Tenemos que hacerlo Tenemos que ser Reales En este tiempo Los que nosotros Hoy necesitan Hoy necesitan La dictadura Y lograr Y lograr De la marcha De la marcha De la marcha De los mil Estamos invitando A un grito Por la libertad El grito De la marcha De los mil No tiene dueño La protesta No tiene dueño La protesta Todos somos dueños De esa protesta Y si estás Y si estás dispuesto A apoyar Esa marcha Ese grito De libertad Por los secuestrados Políticos Por las madres De abril Por Nicaragua Para que haya libertad Hay que hacerlo No importa Si con tu amigo O tu hermano No estás de acuerdo Pero por lo menos Hazlo por Nicaragua El día Que nosotros Logremos Ese objetivo Unidos Vamos a lograr Entender Que el éxito Que tengamos En la marcha De abril Va a ser el éxito Para Nicaragua Y a lo mejor Es El inicio Del fin De la dictadura Bendiciones A mi hermana Miriam Sequeira Hasta Guadalajara México Es muy importante Que agarremos La onda Como decimos Los nicaragüenses Es muy importante Que aterricemos Y a todas Estas organizaciones Aunque las Hemos criticado Pero son Críticas Constructivas Nosotros El pueblo Nicaragua Les hemos dicho No lo hagan No negocien No es tiempo De negociar Es tiempo De presionar Porque el tirano Está herido Es tiempo De mantenerse En la Trinchera Es tiempo De seguir Uniendo esfuerzos Internamente Para lograr Un solo objetivo Y así Todos Estar victoriosos Y ser felices Algún día No podemos Compartir Nuestro País Con más Criminales No podemos Permitir Que nuestra Nicaragua Siga El comunismo Socialismo La narcodictadura Del régimen Criminal Ortega Murillo Y sus cómplices Tenemos que Refundar El país Si estamos Metidos En esta lucha Espoilemos El caballo Démosle para Adelante No retrocedamos No es momento Es momento Más bien De unificación Verdadera Y no para Ir a elecciones Con un criminal En ningún Momento No tenemos Por qué Rebajarnos Ante semejante Patán Criminal Que ha venido Asesinando A los nicaragüenses No solo Del 2018 Sino Que hace Más de 42 Años Que ha venido Daniel Ortega Asesinando A los nicaragüenses Donde los Campesinos Eran enterrados En fosas Comunes Donde los Combatientes De la resistencia Quedaron sus Cabadres En muchos lugares De Nicaragua Y en las fronteras De Honduras Cuando el Danto 88 Donde hay cadáveres Que todavía Flotan Por los montes Y las montañas De Nicaragua Y de las montañas De Ginotega Y de Matagalpa Y es muy Importante Que no olvidemos Esa historia Y hay dicho Que dice Que el que no Conoce la historia Está condenado A repetirlo No podemos Repetir El sandinismo Tenemos Que erradicarlo De una vez Por todas Es ahora O nunca Hermanos Nicaragüenses Sé que se ve Difícil Pero cuando Te llenes A Dios A tu corazón Y tienes Una verdadera Unidad Con un mismo Objetivo Lo vas a lograr Lo vamos a lograr Claro que sí Ya la comenzamos Ya hemos visto La debilidad Del régimen Ya conocemos Cómo actúan Ya nosotros Hemos aprendido Cómo luchar Ante la adversidad Ante la humillación Ante los asesinatos Los asedios Y ante las amenazas De muerte Que cada uno De los nicaragüenses Azul y blanco Han venido Pasando en nuestro país A los exiliados De todos Los países Que están En Centroamérica Y en Latinoamérica A todos los hermanos Nicaragüenses En el mundo Les mando el mensaje Como un guerrero Me he criado En esta lucha Y me siento Orgulloso Hoy Estar apoyando La lucha De los nicaragüenses Azules y blancos Porque soy Nicaragüense Porque soy Gracias a Dios Norteño Y porque soy Un miembro De la resistencia Y sigo Siendo contra Y sigo Siendo contra El gobierno Criminal De Ortega No importa Las circunstancias Que pasemos No importan Los sufrimientos Luchemos Hermanos Luchemos Mientras nosotros Luchemos Nicaragua Va a ser libre Tarde o temprano Y no importa Lo que cueste Ni lo que dure De que se van Se van Esa Tiene que ser Nuestra mentalidad Esa tiene que ser Nuestro credo Nuestro padre Nuestro De todos los días Nosotros tenemos Que decir Vas a ser libre Nicaragua Vamos a unirnos Vamos a hacer Los esfuerzos Que tengamos que hacer Para unificarnos Para terminar Con la división Para terminar Con el infiltramiento De los piricuacos Para terminar Con toda División Que hoy Nos esté arruinando Nuestra lucha Tenemos que ser Selectivos Y tenemos que estar Ojo al Cristo Porque los infiltrados Andan dañando Organizaciones Andan dañando Grupos Andan dañando La moral De todos los Nicaragüenses Para desunirnos No debemos caer En el juego Y tenemos que ir De frente Sin mirar Cualquier Octáculo Que tengamos Tenemos que cruzar Las emboscadas Tenemos que cruzar Las minas Tenemos que cruzar Los cazabobos Y llegar Y llegar Y lograr La libertad Y meterlos Al carme Y liberar Nicaragua Y estar en Managua En algún momento Unidos Todos como hermanos Eso es lo que Nos va a hacer gloriosos Eso es lo que Va a hacer feliz A las futuras generaciones Y esta historia Nunca nadie más La podrá borrar Por la historia De nuestras vidas Hemos aprendido Tanto Los unos a los otros Y yo me siento Que realmente La lucha De los 80 Me enseñó Pero aquí He terminado De aprender He visto Cuántas traiciones Que han habido Cuántas traiciones Que han habido Por gente falsa Que no tienen No tienen corazón Para traicionar A sus mismos hermanos Eso es lo que Tenemos que hacer No debemos Negociar En ningún momento El que negocia Con criminales Se vuelve Cómplice Y es un criminal Más El que vende A un hermano El pueblo En algún momento Lo va a justiciar Porque no debemos Perdonar Ni olvidar Yo sé Que Dios dice Que nos perdonemos Pero una persona Que ha asesinado A un hermano A sangre fría No merece Perdón Tienen que pagar Tienen que pagar Por los crímenes Que han hecho Daniel Ortega Cometió el error Más grande De la historia De los saninistas Ellos Cometieron El error De disparar En contra De los jóvenes No hubiera Tocado A los jóvenes Eso lo dije Desde un inicio Cuando empezaba En esta lucha Del 2018 Cuando empecé A hablar Cuando empezamos A informarlo Como estaba La situación En Nicaragua No podemos Perdonar A Daniel Ortega Daniel Ortega Solo hay dos maneras De que pague O vivo O muerto O en la cárcel Que pague Por los crímenes De la deshumanidad O el pueblo Lo va a justiciar O le va a pasar Lo que le pasó A Noriega De Panamá Saludos a mi hermano Julio Fuente Bendiciones Hermanos Humildemente Y con el corazón Se los digo Por favor Unámonos Unámonos Para que ayudamos A Nicaragua A todos los hermanos Que estamos En Estados Unidos Olvidemos Diferencias Olvidemos Problemas Unámonos Para que todos Juntos Tengamos la victoria En nuestras manos De lo contrario Se prolongará La lucha De Nicaragua Y los asesinatos Seguirán Y los secuestros Y los que están Como rehenes En manos De la narcodictadura De Ortega Van a seguir sufriendo Y todos Vamos a seguir sufriendo Porque hay veces Que todos nos agotamos Hay muchos Que se han retirado Y han abandonado Esa lucha Solo los verdaderamente Guerreros Los que realmente Aman a la patria Están firmes Hay muchos hermanos Que desde que yo comencé En esta lucha Igual Hoy Se encuentran En pie de lucha Los felicito Sigamos adelante No desmayemos Por lo menos Esta lucha Ahorita Es un poco más fácil Que la que nosotros Pasábamos Cuando dormíamos Embebidos Mojados En la montaña Sin comer Sin beber Descalzos Con los pies Llegados Hoy tenemos La oportunidad De luchar Desde nuestras Trincheras ¿Por qué no unirnos Hermano? ¿Cuál es lo difícil De unirnos? Ojalá Ojalá Que Dios Escuche Las oraciones De unidad Ojalá Que todos Depositemos Cualquier interés Personal En este momento Y que todos Jalemos Para el mismo lado Yo les aseguro Que a Daniel Ortega Le tiene miedo A que nosotros Crucemos Esta emboscada Estos combates Que han habido Ahorita Y lo vamos A lograr Nicaragua Va a ser libre Tengamos fe En Dios Pero también Depositemos Esfuerzos Depositemos Ideas Para que lo Logremos Sé que lo Vamos a lograr Sé que estamos Desplegados Pero lo haríamos Más rápido Si nos unimos Claro que sí Si nos unimos Todos los grupos Organizaciones Dispersos Y el que no Esté aportando Bien a esta lucha No le pongamos Mente Hagámoslo a un lado Allá se va a pegar A la cola después No se preocupen Lo más importante Es que nosotros Que hayan grupos Que nos unamos Que nos vayamos A la marcha De los mil Que hagamos Actividades Que apoyemos Que le demos Moral a los hermanos Que están sufriendo Que no sientan Que nosotros Nos abandonamos Porque esto Está ahorita Como que comienza Todavía Esto tuviera Más avanzado Pero se pusieron Los grupos Negociadores Que fueron Los que Prolongaron La lucha Y hoy Estamos todos En peligro Definitivamente Todos estamos Pagando Las consecuencias De un poco De personas Que quieren O que creen Que hacerle un colchón A Ortega Para que caiga Es la solución Para Nicaragua Y yo les quiero decir Hermanos Que están equivocados Están equivocados Ya se demostró Que no tienen capacidad Ya se demostró Que ni Estos grupos No tienen capacidad Ya Están descontrolados Se dejaron Controlar Pero saben Que están pagando El precio Porque no han Escuchado al pueblo El pueblo Sigue unido Nosotros seguimos Unidos Para liberar Nicaragua Aquí estamos Y yo les dije En un momento Van a regresar Y van a decir En algún momento Mejor hubiéramos Escuchado al pueblo Acuérdense Que yo se los dije Acuérdense Que muchos Se los dijimos Cuando no puedan Con esta situación Van a querer regresar Hace poco Unos días Semanas atrás Yo les dije Regresen Muchachos No sean tontos Daniel Ortega Los va a utilizar Y después Los va a eliminar Los va a hacer a un lado Cuando ya los necesite Cuando ya Él ya no le necesite Para nada Y sean nada más Utilizados Y Daniel Ortega Logre Su cometido El pueblo El pueblo de Nicaragua Tiene que salvar A Nicaragua Y solo el pueblo Salva al pueblo No podemos Dejar Ni abandonar Esta lucha Así es hermanos No podemos En ningún momento Abandonar Esta lucha Así es que Espero Que me hagan Espero de que estén Lo correcto No soy perfecto ¿Verdad? Espero de que estoy En algo Hablando algo bueno Para ustedes Y si estoy hablando Algo malo Por favor Díganme Donari Hay algo que está mal Que no lo dijiste Hay algo que está mal Que lo hiciste mal Yo acepto Yo estoy aprendiendo De todos ustedes Estamos en una lucha Y cada quien Tiene su trinchera Y cada hermano Los jóvenes Los actos convocados Los estudiantes Los universitarios Los universitarios Los universitarios Los campesinos Los profesionales Son un potencial enorme Están desplazados Todo eso Perdió Ortega Que es difícil Que lo recupere Pero más sin embargo Por poquito que sea Al enemigo No hay que desafiarlo Hay que tenerlo Como enemigo Porque ellos son peligrosos Ellos matan Ellos matan Por defender el poder Y nosotros Lo único que tenemos Que hacer Es unirnos Unirnos Para derrocar Al régimen Unirnos Unirnos Y cuando ya Nicaragua sea libre Cuando ya logremos Nuestro cometido Nosotros Todos Vamos a darnos cuenta De que La unidad Fue lo mejor Que pudo haber Y no debemos Y no debemos Confundir No debemos Confundir Gracias Lisset Miren muchachos Yo en algún momento Cuando yo andaba Y les voy a contar Un poquito Cuando yo comencé Un poco rápido Para no aburrirlos Verdad Porque ya me extendí mucho Cuando yo Empecé Yo en mi carro Solo música De los estudiantes Eso me emocionaba Y me levantaba La adrenalina Y así fue como Me fui metiendo A la lucha Apoyando Allá A los muchachos Y me decían Estás loco Y yo ponía Mis banderas Y lo sigo haciendo No he parado Es lo mismo Nunca Ni en que vaya Al trabajo Ni en que ande Onde ande Ando siempre Con mi bandera Eso es lo que Me representa Yo estoy metido En una organización Tan hermosa Como es nuestra Lucha azul y blanco Y no debo Dejar Mi Insignia Mi bandera Esto Es lo que Me representa Esto Es Lo que soy Ahora A esta Organización Pertenezco A la bandera Azul y blanco Que es la que Voy a defender Siempre Y esperemos Que todos Lo hagamos así Todos Debemos de andar Un brazalete Miren Este brazalete Tiene la Desde la Primer Marcha Que fui a Miami Que fui a Miami Y no la dejo Prefiero bajar Mi reloj Y no dejo Mi brazalete Porque yo Estoy En esta lucha En esta organización Azul y blanco Y me doy a todos Porque yo soy Activista Independiente Yo estoy Colaborando Estoy Ayudando Y me debo A mi patria Me debo A todos Estoy Dentro De todos Entonces Eso es lo Más importante Tener esa Visión Metérselo En la Mente Estamos En esto Estamos Coordinados Vamos A hacerlo Vamos A hacerlo Hasta lo Imposible Pero que lo Vamos a Lograr Lo vamos A lograr Así que Gracias a todos Los hermanos Que se pudieron Conectar Estamos Siempre Activados Felicito A todos Los que se Conectaron Están Queriendo Boicotear La marcha Hay Personas Que están Llamando Directamente A la gente Para que no Vayan a la Marcha ¿Verdad? Eso es Algo Muy grave ¿Verdad? Porque Le están Haciendo Un daño No a Nosotros Recuerden De que Una de Las agendas Que llevamos Es la Liberación De los Presos Políticos Es Una de Las agendas Número Uno Que llevamos La Liberación De los Secuestrados Políticos Se Imagina Si Alguien Dice Que no Vayan A la Marcha Que Esto Y Esto Están Ofendiendo A la Gente Diciendo Y Tratando De Destruir Esta Marcha Le Están Haciendo Daño A los Secuestrados Políticos Al Pueblo De Nicaragua Y Y No Y Que No Se Hagan Todo Lo Que Ven Agenda Pero Nadie Nos Va a Detener Nadie Nadie Puede Detener Esto El Que no Quiera ir A como Dice Milton Que No Vaya No Hay Ningún Problema El Que no Quiere Ir No Es A la Fuerza Todo El Que Va A Ir Ahí Va A Ir Por Voluntad Eso Es Lo Más Hermoso Que El Que Va Es Porque Quiere Ir Verdad Si Tuviéramos En Un Ejército O Tuviéramos Un Grupo Armado Donde Nosotros Damos Orden Y Usted 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 Va A Pelear Va A Un A A Orden Pero Aquí No Aquí Estamos En Una Lucha Cívica Democrática Algo Hermoso Y Lo Vamos A Lograr Ya Verán Van A Estarse Ya Subiendo Primero Dios Se Está Preparando La Publicidad También Se Va A Unir Se Van A Unir Más Más Personas Más Más Líderes De Grupo Se Van Unir Más Activistas A La Marcha De Los Mil Se Van A Unir Se Van A Ser Más Ya Se Va A Estar Tirando El Orden Esperemos En Dios Que Nos De La Oportunidad De Estar Allí Tengamos Fe Así Va A Ser Declaremos Verdad Cualquier Cosa Ustedes Llámenos A Nosotros Para Que Les Podamos Informar Verdad Y Todos Podamos Estar Allí Los Que Podamos Los Que Podamos Verdad Porque Yo Sé Que Hay Gente Que No Puede ir Por Los Que Podamos Echemos Le Gana Ahí Tenemos Pueden Preguntarle A Nuestro Hermano Julio Fuente A Milton A Vanessa A Mi Persona A Andreita A Marcia Silva A Todos Los Que Hemos Estado Aquí Hay Que Estar Orientándolo A Todo Mundo Así Que Quisiera Meter A Personas A La Transmisión Pero Ahorita Tengo Que Salir Verdad Y Se Va Extender El Tiempo Y A Lo Mejor Ya Los Tengo Aburrido Verdad Pero Quiero Que Sepan Que Lo Que Les He Expresado Me Ha Salido Del Corazón Es Lo Que Yo He Vivido Yo Ya Viví Eso Muchos De Los Que Hoy Estamos Viejos Con Mandos De La Contra Algunos Han Muerto Han Muerto Ahorita Incluso En Esta Semana Hace Entre Dos Semanas Edad Verdad Y Se Están Muriendo Algunos Están Viejos Y Algunos Todavía Estamos Bien Jóvenes Porque Llegamos Muy Jóvenes A La Guerra Demasiado Jóvenes Niños Llegamos A La Guerra Verdad Y Salimos Con Toda La Fuerza Y Ahorita Seguimos Para Derrocar Al Régimen Así Que Gracias A Todos Los Que Se Pudieron Conectar Que Dios Me Los Bendiga Tengan Muchas De Unidad Sin Complicidad De Unidad Para Derrocar Al Régimen Dios Quiera Porque Ahorita Las Cosas Están Bien Difíciles En Nicaragua Los Secuestrados Está Quería Hablar También Del Señor Que Tiene A ver Si Alguien Tiene La Edad De Este Señor Que Se Está Muriendo En La En La En El Chipote Muy triste Eso Muy Triste Se Está Muriendo El Señor Así Que Le haga Un Llamado A Los Derechos Humanos Que Se Pongan Las Pilas Que Hagan Algo Los Derechos Humanos ¿Verdad? Todavía Servimos Dice Milton Entonces Este Señor Está Muy Grave Muy Grave 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 Y No Va A Durar No Va Aguantar Y Sería Bueno Que Le Echemos Gana Para Que Ese Señor No Sé Alguien Pueda Llamar A La Cruz Roja Podamos Hacer Viral Y Que Todo Mundo Piense A Hacer Un Po Sobre Este Señor Que Está Muriendo En El Chipote Es Algo Muy Duro Y Así Como Murió La Otra Persona Que Murió También Que Creo Que Era De Tipitapa Eh A Como Murió Edi Monte A Como Va A Morir Este Señor Porque Si Ya Hoy Dijeron Que Ya Está Grave Entonces Hay que orar Por los Familiares De Este Hermano Verdad Y Y Hay que Ver Que Que Podemos Hacer Llamar Al 78 Años Dice Ilumina Que Tiene 78 Años 78 Años Así Así Que Hay Que Empezar A Postear Sobre Él Hay Que Empezar A Hablar Sobre Esta Persona Hay Que Empezar A Seguir Hablando Por Los Secuestrados Políticos También Es Muy Importante Recopilar La Foto De Todos Los Presos Políticos Que Están Ahorita En La En Chipote Porque Vamos A Necesitarlos Llevarlos En Pancartas Si Es Telones Con Los Secuestrados Políticos O Mantas Y Queremos Poner Fotos ¿Verdad? Cualquier Cosa Lo De Las Camisetas Creo Que Es Con Milton Creo Que Es La Camiseta ¿Verdad? También Vamos A Hacer Un Trabajo Grande Porque Necesitamos Apoyo Porque Necesitamos Que Nos Ayuden A Hacer Pancartas Hacer Rótulos Bueno Está Milton Encargándose Eso Yo sé Que Le Va Tocar Duro ¿Verdad? Para Hacer Las Pancartas Y Más Hermanos Que Quieran De Diferentes Grupos Si Quieren Llegar Los Otros Grupos De Líderes De Grupos Por Favor Apoyar Porque Va a Ser Bonito Ya Van A Ver Que Va a Ser Un Éxito Posible Este Al Mauro Ahí Posible Que Este Almugre Pues Almugre Yo No Le Tengo Fe Almagro Definitivamente Es Izquierdista Es Izquierdoso Pues Como Le Dicen Pero Nosotros Vamos A Estar Allí Y Esperemos En Dios Que Tengamos Éxito Vamos Orar Porque Todo Es Un Éxito Y A Los Hermanos Que Están Hablando En Mal De La Marcha No Sean así Recuerden De Un Propósito Así De Que Bendiciones Ahí Tenemos A Mikey Llegó Mikey Nuestra Última Esperanza Ya Ves Mikey Dice Nuestra Última Esperanza Y Por Cierto Mikey Te Agradezco Te Felicito Por El Último Video Que Escuché Tuyo Donde Dijiste La Última Esperanza Y Definitivamente Parece Parece Que Fuera Parece Que Esperanza Es esta Marcha De Parar Y De Frenar Cualquier Cualquier Chanchullo Que Van A Hacer Estos Locos Allá Arriba Estos Negociadores Cabildeadores Dame Un Segundo Ahí Estamos Mikey Adelante Mikey Ponete Duro Papá Como Eres Tu Como Estamos Mikey Bendiciones Ahí Tenemos A La Voz La Voz Del Pueblo Resalió El Hombre Saludos Mi Hermano Saludos Ahí te Escuchaba Desde hace Rato Puta Que Necesito Una Dosis De Adrenalina Así Que Aquí Lo Único Que Vemos Don Milton Este Su Servidor Para Inyectarle Adrenalina A Nuestros Hermanos Brother Es Triste Hermano Lo Que Estamos Viviendo La Verdad Es Que Tenemos Que Caer En La Realidad Así Como Decía Vos Pues El Último Video Que Transmití La Última Transmisión Que Hice Y Brother Que Esperanza Que Esperanza Las Que Hay Duele Que Queremos Que Queremos Un Cambio Real Pero También Hemos sido Culpables Todos Nosotros Los Nicaragüenses Principalmente Los que Quedaron Adentro Muchos De Los exiliados Ya pagamos El precio Que tuvimos Que pagar Sin embargo El pueblo De Nicaragua Se ha Se ha Dormido Se ha Dormido Porque A estas Alturas Le pedimos Un paro Nacional Al Al Cosep Y a Todos Esos Basuras Que Nunca Lo Iban A llamar Estamos Claro Aquí Que Todos Ellos Lo Que Han Querido Es Oxigenar A la Dictadura Sin embargo El pueblo Éramos Los que Teníamos Que Haber Hecho El paro Nacional Indefinido Que No Se Hizo Y Tenemos Que Buscar Las Razones Tenemos Que O Que Sos Contra Mejor Dicho Vos Sabes Que Ustedes Tenían Una Ideología De Lucha Ustedes Eran Grupos Armados Con Fines Políticos Con Fines Libertarios Ustedes No Anduvieron Peleando Por Si El Canal Iba A Pasar Por Tu Casa Ustedes Se Arriesgaron El Pellejo Y La Sangre Por La Libertad De Nicaragua Como Siempre Lo He Dicho Yo El Verdadero Movimiento Campesino Se Llama Contra Y Hay Que Poner Todo En Su Lugar Hermano Y Decirle La Verdad Al Pueblo De Nicaragua Nuestra Única Esperanza Como Lo Decía Nuestra Única Esperanza La Marcha De De Los Mil Broder Que Con Todo Mi Corazón Espero Pues Ya No Hay Coronavirus Que Lo Detenga Y Que La Mano De Dios Obre Broder Que Vamos A Ir A Elecciones Con Ortega Y Lo Más Triste De Todo Esto Hermano Es Que Ortega Va A Alegar De Que La Oposición Oposición Entre Comillas Estaba Tan Dividida Que Por Eso Volvió A Ganar Y La Tortura Bueno Tal Vez Muchos De Ustedes Ya Tienen Su Vida Hecha En Los Estados Unidos O Que se yo Pero Aquellos Que Hasta El Soportamos Estar Aquí O Porque No Queremos Hacer Vida Ustedes Tristemente Vos Son Una De Las Personas Que Te Tuviste Que Tragar El Trago Amargo Valga La Redundancia De Quedarte En El Exilio Por La Indiferencia De Muchos ¿Me Entendés? Pero Estamos Trabajando En Más Estrategias Tenemos Una Buenas Estrategias Tenemos Unos Buenos Planteamientos Que Yo digo A vos Como Coordinador De La Marcha De Los Mil Uno De Los Activistas Que Está Impulsando La Marcha De Los Mil Si Si No Llegase Si No Llegase A A Tener Pues El Efecto Que Esperamos La Marcha De Los Mil Créemelo Que Si va A Servir De Mucho Broder Porque Hay Hay Estrategias Todavía Que Podemos Utilizar Fíjate Que Se Lo Decía Algunas Personas Un Día De Estos Hay Gente Que Está Preparada Broder Cuando El Pueblo Fue Engañado Por El Frente Sandinista El Pueblo No Necesitaba Armas Por Decirlo El Pueblo La Gente Escuchaba Las Emisiones De La Radio Clandestina Y Se Tiraban A Las Calles Con El Armamento Popular Como Lo Digo Yo La Canción Cien Armamento Popular Con Ballestas Con Armamento Artesanal La Gente Empezó A Desarmar A La Guardia Nacional Y Se Fue Armando El Pueblo Pues Me Entendés Entonces Esto Es Algo Que No Va A Pasar Porque También Miramos Muy Olgazana A Esta A Esta Generación Es Triste Don Ari Yo Estoy Muy Molesto Con La Juventud Que Supuestamente Está En La Famosa Coalición Que Están Peleando Por Mesas Exigiendo Mesas Y Que La Mesa Aquí Y Que Su Participación Aquí La Participación Hermano Que El Pueblo De Nicaragua Espera O Que Un Verdadero Líder Debería De Asumir Es En Las Calles Hermano El Pueblo Está Decioso Efectivamente De Que Alguien Le Diga Cómo Vamos A Hacer Las Cosas Que Le Infunda Valor El Pueblo Tiene Sed De Escuchar Palabras De Aliento Nuestro Pueblo Tiene Sed De Personas Que Le Quitemos La Venda De Los Ojos Al Pueblo Y Es triste Donar Y Ver A Todos Estos Yo Les Digo Afeminados Porque Es Lo Que Son A Todos Estos Afeminados Peleando Por Sías Las Sías Están En Los Barrios Esas Sías Que Quieren Dentro De La Coalición Nacional Está En Los Barrios Están Las Comunidades El Pueblo Tiene Sed De Organización El Pueblo Tiene Sed De Que Aparezca Una Esperanza Real Para El Pueblo De Nicaragua Y Fíjate Que Yo Esta Lucha La Daba Por Perdida Totalmente Brother Al Punto De No Saber Qué Hacer Y Fíjate Que Solamente Me Puse A Pensar En Lo De La Marcha De Los Mil Y Eso Eso Me Trajo Un Montón De Ideas Pero Que Las Vamos A Compartir En Su Tiempo Pero Lo Que Quiero Darte Entender A vos Como Activista Uno De Los Activistas Que Está Promoviendo La Marcha Es Que Si La Marcha No Tuvo El Efecto Que Ustedes Y Que Nosotros Pues Que Todos Nosotros Queremos Créemelo Broder Que Ha Sido Si La Luz Que Ha Encendido Una Idea Te Lo Vamos A Poner De Esta Manera Y El Broder Todo Todo Tiene Una Conexión Todos Nosotros Hermanos Un fuerte Abrazo Desde Acá Seguimos 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 Pues Con La Esperanza De Volver A Nicaragua De Ver Una Nicaragua Libre Un Abrazo Para Todos Hay Que Aprender Hay Que Aprender Esa Radio Porque La Necesitamos Tu Gente Que También Te Extraña Porque Si Te Extraña Todo El Mundo Hermano Hay Que Como Decir La Última Ofensiva La Última La Ofensiva Final Ya Nos Vamos A Activar Si El Creador Lo Permite A A pesar De De Todas Las Circunstancias En Las Que Estamos Pasando Y Las Necesidades Y Todo Nos Anima Los Mensajes De De Personas Que Puchica Que Pasó Con La Radio Y Todo El Asunto Vamos A Activarnos Hermanos Que El Creador Nos Ayude Y Nos Activaremos Mike Mira ¿Sabes Cómo Es Esta La Marcha De 2000 Ahorita Como Cuando El Danto 88 Esta Es Casi Estimilada A La Del Danto 88 Necesitamos Si Hay Mucha División Hacer Una Tregua Hacer Si Pleitos Hacer Una Tregua Yo Fui Uno Uno De Los Grupos De Que Defendieron El Danto 88 Yo Estuve En La Operación Danto 88 Donde Allí Nos Tiraron Aviones Nos Tiraron Catiuca Nos Disparaban Desde La Zona Entonces La Marcha De 2000 Es Como Que Nos Vamos A Tomar Esta Colina Esa 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 Misión Que Tenemos Tomarla No Sé Cómo Pero Tenemos Que Tomarla Y Cuando Nos Miren Allí Cosas Van A Dar Un Cambio Y Esa 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 Yo Tengo Un Lema Que Cuando Hacemos Algo Cuando Hacemos Un Acto De Bondad De Corazón Movemos A Otro Acto De Bondad Por Eso Siempre Digo Que Cuando Nosotros Hacemos Las Cosas Buenas El Creador Nos Bendice Y Créamelo Brother Que Si Logramos Que La Marcha De Los Mil Sea Un Éxito Un Éxito Aunque No Se Cumple El Objetivo Aunque No Se Cumple El Objetivo Escúchame Bien Pero Que La Marcha Se De Brother A Unir A Pronto Después De La Marcha De Los Mil Nosotros Vamos A Presentar Esa Propuesta A Todos Ustedes Porque La Verdad Que La Tenemos Que Trabajar Hablarle Con Verdad Al Pueblo De Nicaragua Y Prepararnos Porque Te Digo Algo Don Ari El Vergueo En Nicaragua Viene Nada Ni Nadie Lo Detiene Pero Estoy Completamente Seguro Que Será Hasta El 8 De Noviembre Del 2021 Nada Ni Nadie Detendrá Lo Que Viene Para Ese Día Mira Mikey Sabes Que Te Voy a Decir Una Cosa Fíjate Que Que Entraste La Transmisión Mira Vos Tienes Un Cachimbo De Seguidores Porque Esa Gente Está Esperando Mira Mira Lo Vos Sos Uno De Los Que Encienden La Mecha Allá Así Que Yo No Sé Cómo Vamos A Hacer Entre Todos Pero Hay Que Apoyar Encender Esa Radio Que Esté Dándole Duro Porque Realmente Es Tan Importante Y Además No La Podemos Dejar Por Un lado ¿Por Por Por Qué Esa Esa La Operación Dato 88 Esa Vamos A La 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 Operación Cómo La Vamos A Poner Operación 2020 Operación 2020 La Marcha De los Mil Nosotros Vamos A Defender La 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 Posición Nosotros Tenemos Que Defender Esa Colina Nosotros Tenemos Que Entrar Nosotros Tenemos Que Comenzar Por Allí Nosotros Tenemos Que Les Vamos A Demostrar Y Yo Sé Que Están Entrando En Por Eso Que Están Tratando De Boicotearla Porque Tienen Miedo Mira Mira Cuántas Cosas Se Va A Caer Ahí Se Le Va Caer El Negocio A Los Negociadores Se Le Va Caer El Negocio A Los Politiqueros Estos Que Andan Haciendo Negocio Con El Régime A La Regresar Ellos Tienen Que Regresar Regresar A Unirse Con El Pueblo Pero Ya El Pueblo Ya No Les Va A Tener La misma Confianza O sea Que Ya Se Quemó Ya Se Quemó Mira Yo Creo Yo Creo Hermano Que Todavía Está Siendo Muy Falado Porque Es Que Nadie Lo Quiere Ya Ya Nadie Los Quiere El Pueblo Nos Cansamos Fíjate Que Es Una Gran Falta De Respeto A Nuestros Caídos A Nuestro Pueblo A La Gente Que Está Sufriendo Ver Como Estos Animales Todavía Se Están Matando Públicamente Haciendo Cumpliendo Los Caprichos Yo Siempre Lo He Dicho A Mí Me Gustaría Tener Un Presidente Como Juan Sebastián Chamorro Pero Quisiera Conforme La Voluntad Del Pueblo Pero Como Ninguno De Ellos Ha Hecho La Voluntad Del Pueblo Le Han Dado La Espalda No Han Dado La Espalda Al Pueblo Por eso Es que El Pueblo Ya No Los Queremos Y No Es Porque Nosotros Estemos Dividiendo Es Porque No Han Hecho Conforme La Voluntad Del Soberano Que No Queremos Esta Maldita Dictadura Que Queremos Libertad Y Ahí Es donde Ya Están Caídos Así Que Olvidate Que El Pueblo Ya Está Claro Hermano Que Todos Estos Son Una Bacteria Mira Mira Lo Por favor Escúchenos Ahora El Pueblo No Los Quiere Escuchar O sea Se Perdieron Todo Pues Ya La Carrera Política Ya Nadie O sea No Tienen Capacidad Pues No No Tienen No 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 Han Hecho Ya Ni Van A Hacer Solo Solo Errores Solo Errores Así es Así es Hermano Y Y esos Errores Al Final Esos Errores Le Está Pasando No Son Errores Fíjate Que no Son Errores Es La Misma Estupidez De Ellos De Haber Pretendido Engañar Al Pueblo De Nicaragua De Haber Pretendido Engañar Al Pueblo De Nicaragua Ve Hombre Yo Te Digo Algo Don Ari Yo Hoy Te Soy Honesto En Nicaragua Yo Hoy Me Voy a Tragar Mis Palabras Pero Yo Hoy He Descartado Una Acción Armada Por Parte Del Pueblo Eso Es Falso Eso Es Falso ¿Me Entendés? Y Hay Que Decirle La Verdad Al Pueblo De Nicaragua ¿Sabes Que Me Di Cuento Un Día De Esto Unos Unos Cuantos Empresarios Ahí O Gente Que Esté En Los Estados Unidos Que De Una Otra Manera Me Mantenían La Esperanza Me Mantenían La Esperanza Y Gente Pesada No Me Estoy Dando Cuenta Que Todos ¿Qué es Lo que Estaban Haciendo Aquellos Que Tenemos Una Sed De Luchar Que Sabemos Que Ortega Lo Queremos Desbaratar Y Revolcarlo En Todas Las Calles De Nuestro País Estaban Jugando Con Nuestra Necesidad De Liberar Nicaragua Con Nuestra Necesidad De Actuar Y ¿Qué Pasó? Los Mismos Empresarios Y Todas Estas Basuras Metidos Detrás De Eso ¿Para Que Para Que Nosotros Le Vendiéramos Una Falsa Esperanza Al Pueblo ¿Me Entendés? Entonces Yo Creo Hermano Que Si Definitivamente Habrá Una Insurrección Popular Será Hasta El 8 De Noviembre Del 2021 Ojalá Ojalá Si Ustedes Puedan Evitar Podamos Todos ¿Verdad? Yo Si El Creador Lo Permite En Estos Días Ya Me Activo En La Radio Pero Podamos Que Que La Y La Comunidad Internacional Entienda Que Con Los Dictadores No Se Puede Negociar A los Dictadores Se Le Saca Por La Fuerza No A través Del Voto ¿Me Entendés? Hay Que Aterrizar Tienen Que Aterrizar Tienen Que Aterrizar No Hay De ¿Qué Vamos Hacer Con Con El Pueblo Porque Ortega Ortega Las elecciones Para Mí A mi Punto De Vista A esta Altura Las Elecciones Van Pero Ortega Va a utilizar La excusa O sea Mira el Juego Que han Hecho Estos Más El Juego Que han Hecho De Estarse Matando Entre Ellos Y Todo El Royo Para Después Supuestamente Unificar Esfuerzos Aunque El C por L Va a ser La 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 Casilla C por L Y PRD Que Podrían Ser Las Dos Casillas Para El Pueblo De Nicaragua Como Se Están Matando Para Engañarnos Y Cansarnos Engañarnos Y Cansarnos Mira Yo te lo Digo Si Se Llegan A ver Elecciones Para Nosotros Mejor Que Daniel Ortega Se las Robes ¿Sabes por qué? Porque Ese Mismo Día Se va a armar El Descachimbe En Nicaragua Y Ese Mismo Día Vamos A Desbaratar A Todos Estos Politiqueros Todas Estas Ratas Que Nos Hicieron Sufrir Por Estos Tres Años Que Pudimos Evitar Estos Tres Años De dolor Al Luchas Y Y Este Pueblo Como Lo Dijo El Señor Herti Levites Que Lo Respeto Mucho Porque Un Hermano Judío Como Lo Dijo Él El Pueblo Se Va Hurtar Y Los Va Sacar A Patadas A Todos El Pueblo Ya Está Harto De Esta Mierda Palabras Inmortales De Herti Levite No No Todo Mira Yo Me he Analizado Hermanos Que Todavía Nosotros Seguimos En Esto Hermano Eso Si Es Amor Fija A Pesar De Tantas Cosas Que Nos Han Pasado De Todo Y Aquí Estamos ¿Me Entendés? Y Eso Da Mucho Que Ver Pues Tener Una Firmeza Estar Honesto Firme Ir Derecho Y Aunque Con Grandes Necesidades Como Usted Después Que Han Pasado Más Necesidades Allá Yo Sé Que Siguen Sufriendo Pues Esto No Para Siguen Sufriendo No Tenés Lo Que Tenías No Estás Disfrutando Todo Lo Que Esperamos En Dios Y Nosotros Sabemos Que Tenemos Fe Y Yo Sé Que Los Piricuacos Andan Como Queriendo Dividir Andan Queriendo Boicotear La Marcha Pero Pero El Pueblo No El Pueblo Ha Dicho Vamos A La Marcha Todos Los Que Estamos Hablando Nosotros Todos Están Dispuestos A Ir A La Marcha Vamos A Ir Y No Vamos A Ir Solo Por Un Día Tres Días Nos Van Matar Una Semana Hay Una Persona Que Van Por Una Semana Entonces Hay Esperanza Donari Vuelvo y Te lo Repito Esa Acción Con Amor Que Ustedes Están Haciendo Y Aquellas Personas Que Por Amor Van Ir A Marchar Porque Quieren La Libertad De Nuestro Pueblo ¿Sabes Lo Que Va a Hacer O Va a Desencadenar Va a Desencadenar Que Todos Ustedes Puedan Unirse En Los Estados Unidos ¿Me Entendés? Todos Ustedes Se Van A Unir Así Que Si Si Las Elecciones No Las Detenemos Es Lo De Menos Estaremos Listos Porque Turqueo Nadie Lo Para Y Importante Para El Pueblo De Nicaragua Es Que Ustedes En Los Estados Unidos Puedan Abrazarse Como Hermanos Puedan Nuevamente Unirse Porque El Pueblo De Nicaragua Tenemos Un Solo Objetivo Es Libertad Y Para Tener Libertad Tenemos Que Acabar Con Ortega Con Todos Estos Políticos Basura Corruptos Que Solamente Han Dividido Al Pueblo De Nicaragua Mira Es Una Cosa Muy Importante Tengo Yo No Sé Creo Que Algunos De Los Que Están Espectadores Está Viendo Yo Tengo Casi Dos Tres Semanas De Estar Hablando Unámonos Dejémonos De Babosada Así Como Cuando Hablamos Nosotros Entre Nosotros Mimos Dejate De Babosada No Estamos Peleando Así Hablo Yo Dejate De Pelear Niño Por favor El Objetivo Solo Esa Marcha Trae Varias Cosas Completamente Con Mucho Poder Y Tenemos Que Vamos A Lograr Objetivos Eso Si Es Seguro Bueno Hermanos Un gusto Saludarte Bendiciones Para Todos Que El Creador Me Los Bendiga Un Fuerte Abrazo Para Vos Milton Vanessa Y Todos Los Hermanos Que Están Trabajando En Esto Pues Para La Marcha De Los Mil Espero Activarme Ya En Estos Días Perdón Como Cuando Vas Pensar Encender La Radio Ya Vamos A ver Tal vez En Esta Semana Si Dios Quiere Y Lo Permite Pues Ahorita Estamos Buscando Ya Para Activar Nuestros Móveis De Internet Y Todo El Asunto Y Nos Activamos Hermano Nos Activamos Que El Creador Nos Ayude Va Matar Va Matar Unido Contigo Mike Ya Todo Sabemos Que Somos Uno De Los Medios Más Fuertes Dentro De La Resistencia Brother Y Vamos A Utilizar Ese Espacio Que Es Del Pueblo Hermano Bendiciones Para Todos Gracias Mike Dios Te Bendiga Un Más Fuerte Abrazo A ti También Hermano Más 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 Tiene Potencial Eso Me Alegra Que Hay que Entrar A la Transmisión Porque Ya Se Va A Activar Costa Rica Activándose Mikey Que Ha Estado Animando Allá Todo El Tiempo Se Activa Costa Rica Va A Estar Con Nosotros Nuestro Hermano Jaime Arellano También Apoyándonos Eso Da Mucha Alegría Y Van A Estar Otros Periodistas También Que Ya También Ya Hoy Hablaron Conmigo Para Continuar En Esta Lucha Es Un Trabajo Que Lo Tenemos Que Hacer Oremos Por La Marcha De Los Mil Oremos Para Que Nos Unamos Sigamos Adelante Confiemos En Dios Tengamos Fe Tengamos Seamos Persistentes Y Después Dios Nos Va Ayudar Que Dios Me Los Bendiga Y Pasen Muy Pero Muy Pero Muy Buenas Noches Y Disculpan Que Les Tome Mucho Tiempo Pero Yo Creo Y Tengo La Certeza De Que Todo Lo Que Hemos Estado Hablando Es Muy Importante Que Dios Me Los Bendiga Todo Y Muy Buenas Noches Santiago Aburto También Santiago Aburto Jaime Arellano Nelson Que Está Poniendo Buenísimo Así Que Buenas Noches Y Que Dios Tengo